Te loqueísta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lloré, no sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, casi te extraño, aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado, lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No me cuide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras tú Éramos tres de una relación de dos Le perdono, píjale, perdona a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Y yo ando manejando por las calles que me besaste Y yo ando manejando por las calles que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me besaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Te diría que volvieras, pero eso no se pide